Mi nombre es Valentina Izquierdo Villafaña, vengo de la comunidad Gúmaco de la Sierra Neade de Santa Marta, en el Zarhuaca, estudio gestión comunitaria. Estudié en el ICER y tengo 21 años. El proceso para llegar hasta acá fue bastante largo, también fuimos elegidos de la comunidad ya de Gúmaco, por cabildos, mamus, porque nosotros siempre lo tenemos en cuenta ellos también, en todo, y pues muchos quisieran venir hasta acá, pero afortunadamente venimos nosotros. Con el fin de estudiar y poder, pues en un futuro compartir con mi comunidad, porque mi comunidad lo necesita y hace falta personajes que sean estudiados y pues es un orgullo para mí, para la comunidad y también para mi familia. Para mis padres es un sueño hecho realidad, porque ellos de verdad, desde pequeñita, cuando yo empecé la primaria, ellos sí, el sueño de ellos era que yo pues triunfara, pues me dieron, hicieron todo el esfuerzo. Para la comunidad es impactante que pues los jóvenes podamos estudiar, ya que podemos echar para adelante. Yo pienso que con esta nueva política de gratuidad puedo estudiar y es beneficiosa para todos. Después que me gradué acá, pues la idea es seguir estudiando. Mi sueño fue ser una líder y ahora que puedo estudiar es una realidad. Colombia, potencia de la vida.